muy buenos días mi gente muy buenos días mi gente comenzamos un vídeo más y nosotros estamos en la habitación nosotros preparando la mochilita de ignacio que ya nos vamos hemos desayunado hace ya 400 mil horas ya hemos hecho la dirección y todo vamos ya el bocadillo ya está desintegrado a la colonia que no se olvide que en los otros días se olvidó teníamos exorante pero no colonia nos gusta llevarnos también un poquito de colonia vamos luego citó después de usarnos allí hay que perfumarse y no y no vamos a llevar esta que teníamos ahí la chanca que no se me olvide tiene bolsa bolsa aquí más gorda con supermercado mi gente dentro vídeo dentro vídeo la santa se la metemos en una bolsa y llevamos otra para la ropa sucia la metemos en una bolsa para que no para que se quede la la que huele un pestazo la de amante se quede impregnada de la que tiene mierda por la mierda el agua grande donde entera una por la ropa sucia y otra para la ropa limpia ya está que ropa limpia esto te ha puesto al revés que al revés seguro vaya que no que está bien la etiqueta la etiqueta la marca está bien está bien hasta que ahora me queda que parezca un espantapájaro la cárgula ya está la toalla me quedo por lo último si termina de términos lo que tendrá que ver los dos por encima yo tengo que saltar por allí pero es que necesita tu un campo de fútbol para preparar una maleta campo de fútbol y medio como no tiene espacio aquí con una cama de matrimonio necesita una habitación para él solo o ya está y los auriculares que lo tengo en el salón y la vecina ya goles entre las bombonas y lo que no son las bombonas no ha pasado nada eso se lo habrá caído algo ya está yo ya estoy listo y te queda a ti la chanca la toalla y tu auricular y todo eso lo tenéis o mi gente ya estamos listos así que nos vamos vámonos para Ignacio si, si, vámonos pagamos luces, bien gente qué calor hace aquí, ándelo puesto, aquí y yo aquí voy a coger mi casquito y donde tengo porque lo tengo metido yo no sé ni donde tengo la cabeza escucha que anoche dormí la tarde bien no pasé nada de calor y sin poner el aire acondicionado estaba la noche en un ambiente escucha que dormíos de lujo es que no pasé nada de calor pero sin sábana nosotros más que tenemos la pajera porque este es un volcán yo ya le he dicho a él hemos estado le está comentando de poner ya una sabana una sabanita pero por por si acaso por si acaso entrara algo de frío pues tenerla y prepararnos que a mitad de la noche pues cuando me entre pues me tendré que coger la bata de Harry Potter o coger la Harry Potter si no coge la barita no pero ya con este tiempo es bueno ya poner por lo menos la sabanita yo lo voy a dejar para octubre si para diciembre voy a dejarlo para octubre para diciembre ya guardo mis auriculares y ya está luego pongo la sabana ay el móvil y salió sudando chorreando ay el móvil y digo si el móvil lo te pasa chorreando no te digo yo el que dice tú ahora pongo la sabana y chorreando de sudor mi amor yo no digo que te vayas ay ay y se lo ponen los pies amanecer en el suelo yo no te he dicho que te vayas a poner la sabana te he dicho de tenerla cuando te acueste si preparada cuando hay de alabre para la tienes abajo y si te entrara frío te la pones obviamente si no tienes frío no te la vas a poner solo viene con octubre venga y yo otra vez buscando los móviles mi gente ahora sí que sí nos vamos y ahora hay que llevar móviles sí que sí porque ahora han puesto nuevo para entrar con código QR pues el móvil tienes tu código lo pones en la máquina y entras para dentro es muchísimo más fácil porque antes antes era con la clave o con la huella muchas veces la huella no me cogía porque a lo mejor tengo ya pocas huellas mi gente daba error así que ahora muchísimo menos porque esto hace clic y del tirón para dentro para dentro estamos aquí acabamos de llegar ahora mismito y para cormo igual que el otro día he pisado otra loza y me he manchado todos los pies me he tenido que meter siempre te toca aquí me he tenido que meter otra vez la dulce y lavarme las piernas todas las piernas manchadas oh chiquilla no estoy rebando la bolsa mi gente estoy medio en fuera y vamos a preparar tenemos aquí una ensaladita vamos a hacer de lechuguita y nos sobraron empanadillas que hicimos ayer que lo viste y mostremos pues claro como fue mucha empanadilla pues obviamente todas no no la comimos y ha sobrado cuatro empanadillas dos para cada uno un poquito de ensaladita y esa va a ser la comidita de hoy y ya está que nos apetece comer lechuga algo fresquito es que salieron las empanadillas espectaculares mi gente no veas como huele que saldrá próximamente aquí en nuestro canal de youtube yo tuyo yo tuyo lo que voy a hacer mira y ahora lo iba a hacer otra vez lo voy a templar no voy a calentarla porque es lo que dice Ramón se va para abajo lo único que voy a hacer claro porque lo metimos en la nevera y lo hemos sacado hasta mañana para que vaya cogiendo temperatura ambiente ahora está temperatura ambiente pero en el microondas solamente unos segunditos para darle un toquecillo así rápido y ya está mira el espectáculo de ensalada que estoy haciendo y todavía no he terminado la lechuguita tenía ahí un aguacate lo he pelado mi tapa K1 a trocitos y ahora falta la la caballa ya cuando tengas listo os voy a mostrar el resultado como dos buenas conejas que somos dos buenas ensaladitas ya tenemos una ensaladita preparadita y así ha quedado anda que no y ya alineado un poquito este aceite de oliva y me falta echarle el vinagre que ahora se lo he hecho y por aquí lo que os mostré antes las empanadillas estamos al día siguiente mi gente estamos en el coche como ven muy buenos días y vamos que tenemos que preparar el cochecito te cuida que te va a subir al escalón vamos a preparar el cochecito vamos a hacer gasolina a mirarle la rueda para inflarla y eso el nivel se le dice el nivel de la goma exactamente y porque mañana nos vamos para la línea que mucha gente no había preguntado por Rosalinda pues mañana vamos para la línea estaremos con ella el fin de semana y grabaremos algo también allí con ella que hace un montón de tiempo que no vamos pero como hemos estado haciendo aquí también la última vez fue en la feria de la línea que fue en julio terminó agosto y estamos primero de septiembre porque es un mes y algo y algo y poco pues nada vamos a preparar el cochecito también pero mañana creo yo que salir por la tarde para salir para allá sí por la tarde mejor porque por la mañana vamos a aprovechar vamos a ir al gimnasio también sí vamos a ir al gimnasio vamos a entrar más temprano vamos temprano al gimnasio y recoger los trajes ah es verdad que también lo tenemos que recoger el viernes por eso te digo vamos a ir al gimnasio recogemos los trajes ya por la tarde tranquilo tiramos tiramos para allá y ya que tenemos el lid aquí al ladito de la gasolinera vamos a aprovechar y vamos a comprar una ensaladita que nos hace falta para la comidita de hoy llevamos un pescadito a la plancha y una ensaladita al lado pescado tenemos en el coelador y solamente la lechuguita que vamos a comprar y ya está mi gente ya hemos hecho la gasolina y ya lo dejamos preparadito y también hemos inflado lo que es la goma le hemos metido presión y ahora habrán como se ha manchado un poquito de gasolina las tiras manos y yo pues esta toallita la aprovecho y le doy aquí las manetas que es maneta a esto a que a esto que ha quedado más bonito oh hombre es que tú ves tiene líquido las toallitas es que las toallitas que teníamos aquí en el coche que está ahí abajo están más secas ya más secas que las muamas pero para una emergencia vale pero están secas y tenía yo en el bolso por eso siempre me gusta llevar en el bolso un paquetito de estos pequeños claro pero no ves tú con esto que bien queda super brillante ya cuando arreglemos lo del techo le vamos a dar una limpieza profunda lo vamos a llevar un talle de eso de limpieza para que limpien profundamente los sillones y todo eso que como ellos tienen sus preparos sus máquinas buenas para la tapicería va todo y no lo va a dejar ni que lado ahora como estaba costado 30 euros lo va a dar coche si pero lo va a dejar como nuevo pero eso ya cuando el techo está arreglado cuando está arreglado el techo ahora no ahora la tontería nos vamos para adentro si voy a recoger las cosas estamos veseando mira algo llevo esto y nada más que veníamos por la lechuga pero ya el pan el atún está muy bien 3 euros con 79 6 latas está súper bien la hemos al natural la tomaría nosotros la escurrimos y ya que estamos en el cochecito vamos a aprovechar que tenemos muchas ganas ya de hace tiempo de venir al chino de las tres plantas uy al chino de las tres plantas prepárate que voy para allá que nos gustan los bazares Maritrini no, teníamos muchas ganas de venir ya que estamos aquí en el cochecito pues vamos vamos a hallar un vistazo y ya luego sí que sí iremos por la casa no nos vamos hasta atordiar la calle ahora hay que ir primero en el garaje después en la casa claro estamos fuera de tira por aquí no ah no que eso de tienda de muebles no, también un traje no, muebles no, muebles no que era broma no, me he querido yo a ver si quiere mirar algún sofá cama o algo no, en un futuro deberíamos cambiar el sofá nuestro que es tarde va esta sofá ya el pobre mío desde que estábamos uno primero tuvimos uno que era sofá cama que era rojo así un grandecito lo que pasa es que el Roy desde chiquitito se metía por detrás y lo partió la tela de atrás bueno que se estropeó y compramos uno así el que tenemos ahora que es pequeñito pero ya el pobre a ver que todavía aguanta lo que pasa es que nos gustaría un sofá cama a mí en un futuro si me gustaría comprar un sofá cama para el salón porque eso pero un buen éxito bueno en invierno basta y tú lo abres y caben los dos perfectamente y en verano te puedes quedar ahí dormido los dos con el aire a ver tenemos el aire en el cuarto que ya lo hemos puesto pero que si queremos acostarnos en el salón mira también tenemos y es como una cama grande más que tienes ahí pero eso en un futuro por ahora un futuro muy lejano muy lejano muy lejano hasta que no se nos parta del sofá estamos dispuestos todos también la aceptaríamos esta parte de los inciensos ambientadores no vea como huele me vuelvo loca me lo está oliendo todo como a él no le gusta amante que ya sabéis que le encanta que le encanta todos los inciensos te vas a llevar toda la caja toda la caja esta sale en 95 a ver como huele de vainilla huele bien huele a mi gente vainilla este que tú también lo has cogido tú has cogido también este y este lo has cogido tú no yo he cogido uno yo he cogido este ¿tú has cogido el de vainilla? no si yo lo he sabido porque creía que lo he no te lo juro yo lo he sabido porque como tú me la has dado en la mano pensaba que lo quería no por eso lo metió en el carro este lleva este de Brasil al final no los quiere el otro cogetelo si vale barato ya lo tiene allí si Dios sabrá cuando vendremos aquí otra vez y venimos aquí de año en año siete hierbas ¿no? para mí por favor siete hierbas ¿por cuánto? bueno ¿cuántos centímenos nos pone el precio ahí? pero más o menos eso no llegará no llegará al euro pero escuchad siete hierbas en las varillas está súper barato ¿y eso qué es? a ver este no esto huele como champán o algo así ¿champán? sí champán chancha huele no no me gusta cómo huele este sí el de las hierbas huele muy bien esto vale a 1,20 pero escúchame a ver favor cuando vaya a poner eso no cierre todas las ventanas no las puertas yo cierro todo para que se quede todo empregnado a ver por lo menos déjame una ventanita abierta ya hemos salido no solamente hemos comprado tema de ambientador y incienso que ya luego en la casa lo mostraremos pero lo que vamos a poner que hemos comprado para el coche un recambio de esto de difuso del olorcito bueno otro tenemos este no huele este es para el coche que también hace con el aire tenemos el cascabullo ese solamente los recambios cascabullo se llama bueno como se llame y este por 1,80 trae 3 recambios así que tenemos para 3 veces y como esto suele durar bastante eh mira algunos incienso este lleva ya por menos 3 años y no igual cuando te montas pero ya no ya ha perdido ya ha perdido el olor toda la ausencia ahora ya no sé como se mete si esto es ahora es un misterio para poner esto esto es un misterio ahora eso tendrá que darle la vuelta no sé para dónde y yo he mirado eso un par de inciensos que huelen muy bien ya sabes que a mí los inciensos no me hacen mucha gracia voy a así a simple vista tú los hueles huelen muy bien voy a probarlo a ver si me gusta no pero cuando lo quema si lo pones de lejito además es de lavanda el de opión a mí me encantan todos esos olores porque a mí me gustan todos ya pero tú sabes que a mí los inciensos estos de varilla como que ya es que me encanta porque es que huele como a iglesia como a santuario es que a mí me encanta sin embargo tú te acuerdas lo que compramos en Sevilla que era sí esto es aire de Sevilla es como que las había que echarlo en un quemado y eso olía súper bien me encantaba el olor por eso te digo a ver ese sí que huele a iglesia sí sí escuché esto eso impregnaba toda la casa de olor pero me encanta me encanta vamos a mirar a resolver el misterio este misterio también lo ponen para aquí atrás ya vamos a dar con el misterio ya hemos sacado el antiguo lo que pasa que este mira enfoca es más fino que el que tenía el que estaba dentro era más grueso o yo no sé si es que se ha puesto grueso del tiempo o también del tiempo enfoca para abajo sí mira esto le baila un poquito pero bueno se le va a quedar el olorcito no pasa nada estando metido ahí y esto va así pues esto como va ahora pues si me dejas a mí que yo ahora también lo coja porque no lo sé ya darle la vuelta ya está puesto mi gente le hemos puesto un poquito de papel nada más así embordeando para que quede cogido porque el que viene ahora son más finitos si es que no no es de este de este modelo lo que pasa a mi hijo hace 5 años pues antes eres más gordo y que cada vez es como igual que los precios cada vez son más flacos los precios más flacos no son más grandes o más grandes pero mira hemos hecho la paña y ya está esto va a la rejilla de aquí le haces el clic y ya está cogido ya está ya está ahora arranca a ver cómo huele mi gente este bazar que se llama home está aquí en la carretera de Mijas así se llama si en la carretera de Mijas la que va para Mijas pueblo pero vaya que está muy cerquita de lo que es el líder de Mijas algunas veces que hemos estado aquí lo hemos mostrado también hemos estado grabando si también mucho se me ha venido con Mari a Mari le encanta venir aquí también hoy enciende eso que hace mucha calor aquí hoy espérate que se active el aire acondicionado hoy Mari Trini ya a ver si huele hoy que bien huele a mí me quedo muerta si todavía no ha chado eso ahora ahora huele huele muy bien huele de maravilla hoy hoy estamos aquí y vamos a mostrar esto rapidito mi gente lo que hemos comprado este poquito en el líder vale mira hemos visto una leche pascual 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 es más si ahorro un euro pascual semi desnatal 4 4 galetina de estas integrales las 4 1 euro 1 euro que son grandecitas como esta mitad para cada uno de una mitad para cada uno es que yo cambia porque he cogido los pequeñitos y estos igual si tengo pequeñitos y los largos estos panecillos integrales también que es lo que compramos siempre que nos gusta muchísimo de oferta mi gente 4 4 y 1 euro mira que pinto para buena está súper bien lo viste eso por ahí ya hemos comprado de camino el de escaseinado molido digo ya no estamos el día de lo compramos para reponer mi gente a ver eso siempre tenés uno de más lo que tengo lo tengo en el bote la lechuga para comer la hora un yogurcito griego natural él dice un yogurcito esto es un yogurazo un yogurazo de lo grande de un kilo mi gente aquí lo pone pañadirle eso entero del tirón no pasamos un poquito le añadimos un poquito de fruta y esto está muy rico y el pa este de 6 latas de atú que estaba 3 y pico 3,70 y algo creo que era está muy bien el café no el café no me acuerdo cuánto va aquí no no te acuerdas el precio 2,15 o 2,10 por ahí este el aceite natural y el yogur un euro y pico un 80 creo que era es que no me acuerdo mi gente es que el tirón no lo tenemos pues ya está mi gente eso ha sido pues vamos a preparar la comidita y ya luego continuamos grabando y ya tenemos preparadita la ensaladita hoy 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 tiene de todo porque teníamos un tarro ahí de también que trae zanahoria y todo eso picadito también se lo hemos y bueno eran brotos chinos no? ensaladas chinas eso bueno aparte de la lechuga los otros y el atún que rico que pinto un fresquito ya ves esto es lo que apetece y después la línea y lo que queráis vosotros nosotros hemos echado un poquito de vinagre balsámico aceite de oliva y esto era el vinagre balsámico si eso también es balsámico esto no es vinagre ¿no? salsa balsámica salsa balsámica de fruto del bosque si pero si es que le echa salsa balsámica no le va a echar la otra pues yo me he hecho un poquito de vinagre balsámica y luego de esto anda que te echa lo que quiera al gusto del consumidor ya hemos terminado los dos la vez no podemos ser primero uno primero el artista y después el secundario mi gente ya hemos comido terminamos de comer ahora estamos tomando un yerbajo y esto con la caballo con la cajita vayan para eliminar líquidos para que haya para abajo para que haya mucho me hallo y como las cabras y vamos a enseñar unas cositas que compremos en el chino tres plantas que hemos visto que estamos grabando allí los inciensos que hemos comprado mira lo tengo medio en mi bordo mira madre diablo que no los quiero ni sacar a mi me encanta mira aquí tengo el ticket pero claro como pone unos nombres que yo yo voy sacando y tú vas buscando que tú vas a tener los precios es todo que es de la misma más o menos a ver fíjate como se llama y esto no me aplasta las cajitas vale esto es un euro diez cada uno el mon manji huele mon manji y mazala shai que bien huele el más abierto y goleado ¿a cuántas salen? a un euro diez cada pato mira, se abra así y huele de maravilla vaya mon gole es que te cae para atrás mira si lo hemos olido allí puede ser bien a uno diez ahora claro eso después hay que golerlo cuando esté cuando esté ardiendo esto que es de opium vale noventa y cinco céntimos este en plan opium a mí también es que el opium me encanta también noventa y cinco céntimos el golden incienso uno veinte este uno veinte este es como siete hierbas ¿no? golden siete sí uno veinte uno veinte también huele muy bien a ver mi gente huele por aquí goloca nature este huele muy bien uno veinte esto que creo es un euro veinte también sí uno veinte nature vacil vacil nature yo que sé eso la has cogido tú la mitera de Brasil huele un todo muy bien y esto de lavanda este vale el que vale de los inciensos más caros dos euros con diez pero es que este huele súper bien sí después va a poner una varita y eso ha sido todos los inciensos y por un ah aparte lo que habéis visto del ambientado del coche que eso valía un ochenta lo recambio y por último esto es un ambientado que hemos comprado de canela y naranja para la habitación que nos gusta que sea orcito ¿tú lo quieres poner ya? sí ahora lo voy a poner dos euros con cincuenta este ¿no? sí este mira huele por aquí huele por aquí huele a frutas frutas ya está ya esto son papeles bizcoxtas y eso que huele muy bien en el bolso cierrolo bastante bien para que huela para que huela pues lo que vamos a hacer después voy a poner una varita de esta para volerla ¿no? venga huele de maravilla vamos a puesto aquí esta para que huela mira que chulo va a voler un poquito así y ahí tengo todo eso cuando ya esté más lleno se vacia y aquí también vale para un cono esto de aquí pues cuchan huele bastante bien y mira que yo no soy muy de eso de los inciensos este huele bien y por aquí al lado de esta cajita también vale para guardar el incienso los que están abiertos por ejemplo a un lado voy a pasar a ver te cuida para ver si te vas a quemar ahora con esto aquí ay mira que graciosa me quito la mano ay que gracioso aquí lo escondiste para los inciensos por ejemplo como este y algunos que están abiertos que gracioso que están abiertos como este algunos pues se llena esto de los inciensos pero bueno también si lo dejas así se va yendo el olor claro ese cacharrito también de madera lo compramos allí en lo de las chino de otras plantas ahí anda ahí en la carta de mi me encanta cosas de madera me encanta y nada mi gente nosotros vamos a dejar ya este vídeo por aquí si te ha gustado le das al like comparte suscríbete si no estás suscrito y le das a la campanita desearos que tengáis un feliz fin de semana mi gente a pasarlo lo mejor que se pueda y nosotros seguimos grabando allí con tu madre sí grabaremos próximamente grabaremos con Rosalinda que muchísimas gracias manda un besito y nos vemos en el próximo vídeo seguimos grabando no cojas eso que se vaya a escapar la varilla ay la varilla de Harry Potter por favor me sirve ahí ya tengo y decir otra cosa pero bueno nada más que he hecho la varilla de Harry Potter que huele lo que me siento